a las policías fiscales del país con el cuerpo de garenero del ejército dando nacimiento a la institución policial, profesional, técnica y de carácter militar cuya finalidad sería la vigilancia y el mantenimiento de la seguridad de los repúblicos en todo el territorio de la república como asimismo el cumplimiento de otras funciones que le encomiendan las leyes y demás disposiciones generales, según se expresa en el artículo 1 de su ley orgánica y que desde aquel día se denomina cabineros de Chile 92 años de vida en que la institución deshojando el calendario del día a día ha podido acumular un acerro de experiencias en que se mezclan los buenos y los malos recuerdos que al decantarse a lo largo del tiempo dejan enseñanzas de inigualable valor siempre en esta ocasión es propicio rendir un solemne homenaje a nuestros camaradas que han caído en cumplimiento del deber quienes una vez más y apegados a su juramento han rendido su vida para proteger al desvalido haciendo eco la frase impresa en el juramento y corazón de cada carabinero hasta rendir la vida si fuese necesario en defensa del orden y de la patria honores a la autoridad que presidirá la ceremonia la unidad de formación a cargo del subteniente Matías Humano aquí retirará los honores del reglamento al señor comisario de la primera comisaría mayor don Luis Patricio Miquel Meneira formar la unidad de formación mayor sin nueva vital creven buenos días honores al pabellón nacional para dar inicio a la presente ceremonia en conmemoración del 92º aniversario de Carabineros de Chile se procederá al izamiento del pabellón nacional por parte del cabo primero Jorge Cid Santander cabo segundo Margarita Rojas Jaramillo y la interpretación de nuestro himno patrio colgado por todos los asistentes la unidad de formación a cargo del subteniente Matías Humano aquí retirará los honores del reglamento conmemoración del israelí de la ciudad 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor Alcalde de la Comuna, Raúl Chíferri Díaz, Coronel Don Carlos Várez Cofrío, Señor Concejal, Pastor David Jiménez Vera, Representante del Juez de Garantía, Señor Yamil Fuentesí, Representante de la Policía de Investigaciones, Comisario, Señor Víctor Canales Gente, Representante de Gendarmería de Chile, Teniente, Señor Cristian Betanzo Banchuga, Representante de Seguridad Ciudadana, Don Alberto Río Escobar, Círculo del Guasiles, Presidente, Don Jaime Sanz, Directores de Colegio, Profesor Elía Pablaza, Diferentes Organizaciones, Invitados Especiales, Señoras, Señores, Carabineros. Hace 92 años, Don Carlos Várez del Campo, en una visión futurista propia de aquellos hombres que vengan por su país, dio forma a lo que hoy conocemos como la institución de Carabineros de Chile. Nuestra institución pasa actualmente por momentos difíciles, no obstante, seguimos trabajando en forma abnegada, sacrificada y patriótica, para que nuestros ciudadanos puedan residir en paz y tranquilidad, para hacer de este Chile una patria segura para vivir. El legislador ha entregado a Carabineros de Chile el control y cumplimiento de innumerables normas y leyes, las cuales nos obligan como institución a responder a la comunidad en mantener el orden que una u otra situación permanezca quebrantado. Esta visión no es posible ejercerla solo, muy por el contrario. Siempre Carabineros de Chile siente la necesidad de ser acompañado por diferentes autoridades y organizaciones. Un especial agradecimiento a cada una de las instituciones que me ha tocado conocer y que han sido de gran apoyo de la Primera Conocería de Lautaro. Ilustro de Municipalidad de Lautaro, Tribunales de Garantía, Fiscalía Local, Cuerpo de Bombero, Gendarmería de Chile, Círculos de Alguacile, Círculos de Sociales en Retiro, Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Colegios de Estas Comunas, Comunidades Indígenas, Ancestrales, Juntas de Vigilancia y Juntas de Vecinos. Por eso, este año hemos querido reconocer la ayuda permanente de las autoridades. Queremos que sepan que Carabineros no se olvide del apoyo de integrado por ustedes a las diferentes iniciativas que busca mejorar la institución para nuestra comuna. Asimismo, agradecemos el reconocimiento de nuestros carabineros que día a día se esfuerzan en entregar la tranquilidad y seguridad a través de un servicio de excelencia. Tenemos la convicción para actuar con rigurosidad ante el delito, aunque la naturaleza nos golpee, hoy estemos en evidente inferioridad numérica. Nos hace marchar y cabalgar en diferentes, de frente contra el delincuente, con una mano firme hacia el delito y con honora bondadosa y gentil para con los hombres, mujeres y niños de nuestra comuna. Siendo así, donde destaco que presenciado el aplomo de nuestros callardos carabineros de Lautaro, Perquenco, Galvarino, Villalegún y Doyinco, quienes en la soledad lluviosa de la frondosa de la Alcáñez, nos repitan en hacer cumplir la ley. No puedo dejar pasar esta oportunidad de agradecer infinitamente a nuestras esposas, madres e hijos por sufrir el silencio en las vicisitudes del servicio, rogando cada noche jamás escuchar el llamado fatal del clarín de la muerte y que con orgullo hinchan su corazón al ver al carabinero de Chile haciendo gala a rojo. Y bondad para ustedes queridas familias, muchas gracias. Sabemos que en estos últimos tiempos hemos visto con mucha preocupación y tristeza como la imagen de nuestra institución se ha visto vacada y dañada por conductas repulsables de algunos integrantes de nuestra querida institución. Así como también sabemos que es un daño reparable y que tenemos una tarea muy importante con la cual debemos lidiar día a día para restablecer este prestigio, esta confianza de la institución y en cada uno de nuestros carabineros a lo largo y ancho de nuestro hermoso Chile. Finalmente, miro hacia el horizonte y veo a nuestra comunidad, pero también veo acentos de niños gustosos de participar con carabineros. A ustedes queridos ciudadanos del futuro y a ustedes ciudadanos de hoy, quiero dejarles la siguiente reflexión con juramento de honor de carabineros de la UCTARO y de todo Chile. Muchas gracias. Entrega de condecoraciones por 25 y 30 años de servicio. Se concede condecoración al personal de nombramiento institucional de votación de la primera comisaría de Carabineros López Taro, que a continuación se señala. Se invita a pasar al frente, sargento primero José Pablo Calderón Cabezas, sargento primero Roberto Peralmino Contreras Monsalve y CPR Abigail Carrasco Carrasco. Impondrá esta condecoración el señor comisario de la primera comisaría de la UCTARO, Mayor Don Luis Riquelme Neira. Gracias. Gracias. Entrega de estímulos y reconocimientos del señor alcalde y concejales. La municipalidad de la UCTARO, representada por el señor alcalde Don Raúl Chifel de Díaz y concejales de la comuna como reconocimiento al permanente trabajo policial desarrollado en la comuna y constante apoyo de integración con la comunidad, harán entrega de reconocimientos al personal de carabineros de la primera comisaría y destacamentos. Se invita a pasar al frente al comisario de la primera comisaría de la UCTARO, Mayor Don Luis Riquelme Neira. Se invita al señor alcalde Don Raúl Chifel de Díaz, acompañado del concejales de la comuna para hacer entrega de los estímulos al personal antes mencionado. Se invita a pasar al frente al subo oficial Vladimir Astete Nahualcura. Subo oficial Vladimir Gatisga García. Sargento primero Jaime Saldana Colosa. Sargento segundo Bárbara Elzama Dibó. Cabo primero Jorge Cid Santander. Cabo primero Elizabeth Moya López. Y Cabo primero Jorge Díaz Kunz. Se invita al señor alcalde y concejales a hacer entrega de los presentes. Comisario de la unidad, acompañar al señor alcalde. Gracias. 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 Estímulos y reconocimientos. a personas de nuestra comunidad. Carabineros de la primera comisaría representados por el señor comisario mayor don Luis Riquel Mereira hace un merecido reconocimiento a quienes de alguna u otra manera están vinculados a nuestra institución y han cultivado la virtud cívico ciudadana. Esto reflejado en las buenas acciones y cariño que tienen hacia nuestra institución por lo que invitamos a pasar al frente para hacer la entrega de un estímulo a las siguientes personas. señor Juan Aranera Soto, señor Marcelo Muñoz Maldonado y señora Juana Jiménez Ramos. Se invita al señor comisario de la primera comisaría del octavo mayor don Luis Riquel Meneira al señor presidente del Círculo de Algoaciles de la Primera Comisaría Lautaro, señor Jaime Sanz Mardones y Cuerpo de Algoaciles, que lo acompañen a hacer entrega de un presenio. Gracias. 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 Interpretación de nuestro himno institucional. Como culminación de tan importante ceremonia, se interpretará nuestro himno institucional, el que será coreado por todos los presentes. Orden y patria es nuestro lema, la ley es el poder nuestro dolor. Del sacrificio somos emblema, cada miedo será razón. Si el mar acecha la paz del nido, no la inocencia se convirtió. Vamos sin miedo tras el bandido, somos el del, el poder y el poder. Nuestra bandida ya me aliento, como de algo de bienestar. Nuestros caminos son el acento, con que su llana santa la paz. Otros caminos en el alma, disfruten ellos, dicha y solas. Nosotros vamos, la de la palma, que el sacrificio nos brindará. duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandoneo, que por tus sueños, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante caravillero. no hay menos temas, pero hay menos temas, la de la palma, que allá en el valle, es un temBio. Nosotros somos, con que en murmura, caravillero de la nación. Hay un tema, la sombra sura, que allá en el valle es un tembio, nosotros somos, son el futuro, caminero de la nación. Agradecimientos y términos de ceremonia. El señor comisario de la primera comisaría Lautaro, oficiales y la totalidad del personal agradece a todas las autoridades presentes y comunidad en general que nos acompañaron el día de hoy en este solemne pero significativo acto con motivo de la conmemoración del 92º aniversario de Carabineros de Chile. Cuenta a término de ceremonia. La unidad de formación a cargo del subteniente Matías Guzmán Ollín rendirá los honores de reglamento al señor comisario de la primera comisaría Lautaro, mayor don Luis Patricio Riquel Meneira, del término de la presente ceremonia. Sección, honores al señor comisario de la unidad. Sección, acción. Primera comisaría, Vistal Frege. Se invita a las autoridades presentes e invitados especiales a compartir un desayuno de camaradería en el casino de la unidad. Por su atención, muchas gracias. Sección, puño en descanso, acción. Gracias. Gracias.